hoy me voy a tarragona y voy a buscar un coche un coche americano de los que a mí me gustan pero no me voy solo me voy con mi madre que se ha animado a ir de cacería nos vamos vamos vámonos en un momento veis qué coche me voy a comprar quizás si el vendedor acepta mi oferta y me llamo marc y soy un enfermo de los coches hace unos días me llega un mensaje que dice tengo un coche americano de los años 60 de mi abuelo que murió en 1989 y él fue el primer propietario me gustaría que me lo comprara y paró funcionando en 1986 así que no me puedo resistir y nos vamos a ver el precio del anuncio es de 7500 pero vamos a ver si la condición del coche lo va a ferran sé que me has dicho que este era el coche de tu abuelo lo compró un nuevo si no me equivoco y exactamente quién era tu abuelo para tener un coche tan chulo en los años 60 mi abuelo era una persona normal y corriente tenía una empresa se dedicaba a la construcción las cosas le fueron bien y decidió que quería comprarse un coche un poco espectacular y al ver que había tenía la opción de adquirir un coche americano le hacía más gracia que adquirir un coche europeo de la edad de mayor prestigio social como podría ser un mercedes o algún coche inglés lo que estuviese disponible en españa en ese momento éste estaba disponible para importarlo y le hizo mucho mucha gracia y se lo compró bueno pues casualidades un día comentando con un compañero de trabajo que estaba mirando de vender este coche al día siguiente me apareció con un con un con el contacto de marx garras dijo he estado mirando cosas por internet y visto esto y quizás le puede interesar te puede interesar ya me pasó el contacto del marx garras luego ya vi los vídeos y sus logotipos y pensé bueno pues voy a contactar con esta persona porque parece puede ser que parece seguro que encaja con él con la persona que puede estará interesada en mi coche en el coche de tu abuelo y no te sabe mal en el momento que este coche salga de aquí seguro que voy a estar mal por lo menos unas horas porque aquí y este coche yo lo he llevado he pasado y tvs con este coche le he dado gas por estas carreteras de la comarca del alcán de tarragona es un coche que tira es un coche que tiene un motor rabioso y bueno a toda la familia nos 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 sabe mal pero digamos que de algún modo se nos ha ido de las manos el mantenimiento y a la vez sabemos que lo único que vamos a hacer con este coche es dar pequeños paseos alrededor de nuestra casa aquí en tarragona una de las cosas que te puedo decir ferran es que si se viene con mis manos y nos ponemos de acuerdo con el precio yo te prometo que lo vas a ver en el canal totalmente restaurado y que siempre estáis invitados a venir en mi nave y daros una vuelta con el coche restaurado esto que esto que lo sepas pero ahora vamos a mirar exactamente lo que tiene el coche si me lo voy a quedar o no me lo voy a quedar os voy a enseñar lo que uno tiene que hacer para antes de comprar un vehículo que es examinarlo muy bien porque muchas veces estos coches que hace tantos años que están parados están llenos de sorpresas y para sorpresas el mejor que lo sabe soy yo porque siempre me encuentro con una u otra sorpresa así que empecemos con el exterior y os enseño lo que he visto esto es mars garage y cada jueves hay estreno como podéis ver desde desde fuera si vemos el coche en fotografía se ve bastante bien pero a la que nos vamos acercando ay 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 esta talonera lo mal que está se está deshaciendo solo con el roce de mi dedo parece milán rover defender que saque de la mina y qué pasa con los óxidos pues bueno que esto significa cortar soldar hacer una pieza medida bueno pues aquí tenemos el primer problema y luego si seguimos vemos que en las puertas está también tenemos este trabajo que se le tiene que hacer aquí aquí también y bueno y luego ya vamos mirando alrededor del vehículo vemos que la pintura este coche no ha tenido ningún accidente porque está totalmente recto lo veis todos los paneles se ven rectos esto es lo que os tenéis que fijar muy bien cuando vais a comprar un coche si ha tenido un accidente como podemos ver tiene el mismo color de pintura alrededor de todo el vehículo no hay ningún panel que sea de diferente color y sin duda alguna están totalmente rectos así que esto ya es una buena cosa pero seguimos con la parte del lado y vemos que aquí tenemos otra la otra talonera también totalmente podrida así que he mirado los bajos los bajos parece que están bien que sólo el óxido es superficial y que realmente donde tiene el daño más bestial es en la parte baja de cada una de las puertas especialmente esta que está pues brutal está súper mal y también se tendrá que reparar está en dos lados aquí miramos lo mismo que el color sea exactamente igual y como podéis ver es el color es exactamente igual del vehículo tiene este óxido superficial que esto no me preocupa para nada y vemos que está totalmente recto lo veis le pongo mucho hincapié a esto porque los vehículos que no están rectos no son los que quieres comprar una vez hemos mirado todo el tema de pintura lo que y el tema de trabajo de óxido que vamos a tener que hacer una de las cosas que tenemos que mirar es que tenga todas las piezas originales exteriores que me refiero a todas las piezas originales pues todo el trim todos estos cromados que tiene en el lateral como podéis ver con el signo de chris led en el otro lado veréis que no lo tienen que lo perdió en algún momento pero vemos que todos los cromados todas las piezas del vehículo están bien que miramos pues bueno esto tiene un poquito de roce por aquí pero esto no hay ningún problema a veces es muy bonito tener un poquito de patina de originalidad aquí vemos que también tuvo un roce con algún tipo de coche de color verde y luego vemos que los parachoques son originales con las letras de plymouth que son estas letras son pegadas en de plástico son pegadas al cromado que es muy raro porque normalmente si perdían la m luego decidían sacarlas todas las letras y te quedabas con el parachoques simplemente cromado y aquí aún lo sigue todo así que es muy original este fui 3 matrícula de barcelona ya es súper curioso y vemos que también tiene pues un poquito de picados en el cromado pero bueno que en general está muy bien visto externamente desde fuera yo ya me he dado cuenta que este es de un motor de un bloque pequeño es el 318 porque normalmente es el plymouth el fury 3 habían dos versiones de motores a dos motorizaciones el 318 y el 385 que era el motor ya grande de 7 litros y éste lleva un motor de 5 200 de 240 caballos pero es un v8 así que vamos a mirar el motor y bueno qué es lo que vemos con el motor pues mucho trabajo simplemente al abrir ya nos damos cuenta que tienes una batería del siglo 20 y tenemos visitantes este coche ha tenido ratones así que hagamos de mirar cuando vemos todo esto que los cables estén todos más o menos bien se han comido tema de cableado así que mis ojos se van a ir inmediatamente a mirar todo el tema del cableado y como podéis ver aquí ya hay un cable que ya está comido un poco y bueno en principio vamos a ir observando a ver si los cables están intactos porque los ratones no sé por qué les encantan comer estos plásticos como podéis ver aunque haya tenido ratones parece parece que los cables están más o menos bien eso sí están como muy 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 secos estos cables pero mejor que no estén comidos porque nos pueden ayudar a una mejor la reconstrucción de del vehículo mejor restauración cuando tienes los cables todos puestos cuando sacas es mucho más fácil ponerlo nuevo si sabes de dónde viene si no necesitas más ayuda luego nos miramos los manguitos como podéis ver están súper resecos los manguitos así que mejor ni probar de arrancarlo y lo que tenéis que hacer pues es muy fácil lo que tenemos que hacer es mirar el color de la caja de cambios y el color del aceite así que ahora os lo enseño para decidir ya que no puedes arrancar un vehículo porque dices ostras si no lo puedes probar qué es lo que pasa cómo es que vas a pagar para un coche si no sabes si está bien de motor y de caja bueno no es la prueba del santo puedes tener sorpresa igual pero puedes tener una buena idea de si está bien o si está mal así que vamos a ver cómo está esta caja de cambios vamos a mirar el color de la caja de cambios os lo voy a enseñar y aquí tenemos el color de la caja de cambios si lo limpiamos bien y vamos a ver en que tiene un poquito de quemada pero el color en general es rosado o sea en principio ha de estar bien esta caja tiene un poquito de desgaste pero el color está bien luego miramos el color del aceite vamos a coger uno uno de nuevo para que lo podáis ver el color lo que me refiero a los diferentes colores vemos que el nivel es correcto lo mirado antes el nivel era correcto sea este coche antes de parar porque paró funcionando y va bien y como podéis ver es simplemente indicativo de que es un aceite muy viejo pero no tiene exceso de marrón claro que esto es lo que no me gustaría ver así que ya hemos mirado el exterior hemos mirado el motor que no lo podemos poner en marcha vemos que todo es original simplemente que está para rehacer todo el servicio de este coche ahora lo que vamos a hacer es vamos a mirar el interior el interior es importante lógicamente como podéis imaginaros los neumáticos están todos podridos así que se van a tener que hacer todo el tema de neumáticos y también se van a tener que hacer los frenos y porque sé que se van a hacer los frenos porque sólo al entrar si le aprietas el pedal de freno y se te hunde hasta abajo del todo esto quiere decir que los frenos están mal así que frenos neumáticos full service servicio completo del motor y lo más probable es que arranque y lo puedas disfrutar a el interior wow me encantan estos interiores de los coches de los años 60 son únicos mirar mirar lo bonitos que son temperatura el alternador el nivel de gasolina el velocímetro y aquí puedes estar neutro el coche puedes apretamos el freno no hay freno pero como podéis ver podemos mover las marchas perfectamente o sea que que van bien tenemos aquí el para sacar el el freno de de pie las luces los limpia para brisas para la calefacción un reloj de la época en vivo me encanta la radio original y luego también un un player de estos de la época de los 70 me imagino que esto se lo añadió más tarde aquí como podéis ver que esto esto es un cenicero no sólo cenicero sino que al abrir tienes este botón que si no lo aprietas hacia ti no te deja abrir el capó así que es un sistema de seguridad de la época aquí se cambiaban las marchas por aquí el símbolo de plimuth que también lo tenemos en el en el capó y luego tienes para él en la bocina que se aprieta aquí y suena la bocina en la mitad del volante en cualquier ubicación que tengas la mano puedes apretar para tocar el pito la bocina vamos a abrir la guantera encontramos sorpresas no sabemos exactamente qué es lo que pasó aquí una cosa curiosa es que en eeuu aquí veo que las tienen totalmente vacías estos coches venían con 60 meses de garantía o 100.000 millas y por lo que veo a chrisler aquí anotaban los concesionarios todas las revisiones y había pasado y por lo que veo aquí en españa no se hacía esto porque viene con una etiqueta pero sin ninguna sin ninguna revisión por chrisler pasada altavoces de la época de los años 60 las puertas están súper bien como podéis ver el techo está bien en buenas condiciones también tenemos los asientos delanteros y los asientos traseros en muy buena condición ahora os lo enseño otro de los problemas que le he encontrado de exterior y esto ya es caro porque normalmente puede salir bastante dinero encontrarlo y luego el envío es el cristal de aquí es de plástico me he dado cuenta que era de plástico que no era de cristal así que la luna trasera desgraciadamente se tendrá que quitar y poner una de nuevo así que esto un montón de plata vamos a hablar con el propietario me lo compraré pues lo sabemos en el próximo episodio pero me lo decís en los comentarios qué es lo que pensáis me llamo marc y esto es marx garage toby ya me ha visto sentado y se quiere subir a un coche él siempre le gusta subirse a los coches aunque sí todo bien todos los coches él se sube pero pero vamos a mirar vamos a mirar el asiento de delante más si te gusta lo que ves haz clic en suscribirte y hasta hoy es todo amigos